Yo vengo del hoyo, de Pinto Payuca Yo vengo del hoyo, de la gran ciudad Yo vengo del hoyo, esa es mi bandera Yo vengo del hoyo, viviente caldera Yo vengo del hoyo, voy yo, voy yo Yo vengo del hoyo, voy yo, voy yo Yo vengo del hoyo, fama y calzonora Yo vengo del hoyo, viviente caldera Yo vengo del hoyo, calle matancera Yo vengo del hoyo, ahí por la sed Yo vengo del hoyo, voy yo, voy yo Yo vengo del hoyo, voy yo, voy yo Yo vengo del hoyo, de Pinto Payuca Yo vengo del hoyo, viviente caldera Yo vengo del hoyo, ahí por la sed Yo vengo del hoyo, mi padre llegó Yo vengo del hoyo, voy yo, voy yo Yo vengo del hoyo, voy yo, voy yo Yo vengo del hoyo, voy yo, voy yo